Hace muchísimos años que aquí en el estado de Coahuila se prohibieron las corridas de toros, pero el día de hoy en el Congreso del Estado acudió un personaje que pues está involucrado en este tema. Estamos hablando del exnovillero y abogado Vicente Salas. Él fue a visitar a los diputados que conforman la 63ª legislatura y pues esto con la finalidad de solicitar una audiencia y para exponer a detalle la iniciativa ciudadana presentada el pasado 5 de enero con la que se busca el regreso de las corridas de toros en el estado. Conforme al artículo 8 constitucional que regula el derecho de petición, acudimos a solicitar el derecho de audiencia y así ser escuchado por los 25 diputados que conforman la legislatura y exponerle la iniciativa ciudadana para que regresen las corridas de toros en la entidad y que la suban a la máxima tribuna de la entidad. Esto es lo que explicó el también abogado ante esta solicitud de audiencia con el nuevo Congreso del Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!